¿Qué es el Centro Integral de Epilepsia de Flenig? Me presento, soy el Dr. Carlos Villano, a cargo de lo que dimos en llamar Centro Integral de Epilepsia de Flenig. Lo dimos en llamar Centro Integral de Epilepsia porque justamente abarcamos prácticamente todos los aspectos de esta enfermedad. Se calcula que en Argentina debe haber más de 200.000 pacientes que padecen de epilepsia. Afortunadamente la mayoría de los pacientes, 60-70% de los pacientes, responden bien al tratamiento con los medicamentos. Pero hay un 30-40% de los pacientes que no responden correctamente con el tratamiento y no se controlan sus crisis. Se puede realizar un abordaje mucho más integral, más complejo, con mayor cantidad de estudios. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que estos pacientes puedan llegar a... Se les puede llegar a ofrecer una cirugía. Para llegar a eso, obviamente necesitamos mucho más que la entrevista con el paciente y el examen del paciente. Esto que vemos acá es una nueva unidad de video-EG que es uno de los estudios complementarios elementales para el estudio de estos pacientes refractarios al tratamiento médico. y que cuenta con un espacio físico exclusivo dentro de FLENI para la realización de estos estudios. Contamos con cuatro habitaciones, por lo tanto son cuatro equipos de video-EG que nos permiten el registro simultáneo del paciente y del registro electroencefalográfico. Muchas veces no tenemos testigos de lo que le pasó y el paciente no tiene mucho recuerdo de lo sucedido. Por lo tanto, la filmación de la repetición de estos eventos junto con el registro puede ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. Otros casos en los pacientes que ya sí sabemos que tienen su enfermedad, este estudio nos sirve para tratar de localizar o focalizar dónde está el inicio de sus crisis epilépticas. Todo esto orientado hacia ver si le podemos ofrecer alguna posibilidad de tratamiento quirúrgico. ¡Gracias!